¿Y qué onda YouTube señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a contarles dos cosas que sucedieron el día de ayer y son cosas que pueden tener mayores perjuicios para un futuro muy cercano para dos diferentes franquicias. Pero bueno, vamos a comenzar con Houston Rockets y es que el día de ayer Houston Rockets lanzó un comunicado en donde prácticamente estaban indecisos y realmente iba a haber un, digamos, lo estreno por parte de las estrellas de Houston para poder debutar en el partido de hoy pero ocurrió algo muy curioso. James Harden, como saben, es un jugador que prácticamente ha traído varios problemas al vestuario y todo esto después de que tuvo una pelea con un rookie en un entrenamiento y todo parece indicar que se calentaron por ahí las cosas y pues James Harden, digamos, que abandonó el lugar simplemente por esa acción, ¿no? Han tenido varias discusiones con diferentes personas e incluyendo también al entrenador pero sobre todo esa actitud que ha estado tomando James Harden como que ya no le importa el equipo lo que él quiere es estar fuera del mismo, ¿no? Por ahí estaban sonando diferentes nombres, recordemos que todavía no ha habido nada oficial en cuanto a su intercambio con otro tipo de jugadores pero lo que sí es que James Harden a partir de ese día, digamos que ya no quiso saber nada del equipo y hizo algo que la verdad Houston Rockets va a lamentar para el día de hoy, ¿no? Bueno, James Harden decidió irse de fiesta y prácticamente se metió a un club los próximos dos, tres días después de esa pelea y pues lamentablemente como violó los protocolos de seguridad por el COVID pues lo van a tener que sancionar a él y al equipo y prácticamente James Harden no va a disputar el partido del día de hoy ni tampoco sus compañeros como lo son de Marcus Cousins y John Wall Esta es una información que dieron diferentes analistas por parte de la NBA no fue una información oficial por parte de la franquicia pero pues es algo que ya se ha visto, de hecho por ahí James Harden se vio en Las Vegas él menciona que estuvo entrenando y haciendo mil cosas pero la realidad es que James Harden se la pasó de club en club y pues ahora está pagando las consecuencias, ¿no? no lo van a dejar debutar, por ahí está en cuarentena si es que en realidad quiere seguir jugando esta temporada basquetbol, ¿no? Bueno, en otra información ayer fue el estreno o digamos el primer partido oficial de la temporada regular entre Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers un partido muy curioso porque me llamó la atención varias cosas la primera al regreso del potencial de Paul George que en verdad estuvo entrenando esta temporada digamos lo libre que tuvo y pues debutó con un excelente partido promediando 33 puntos creo que anotó 6 rebotes, 3 asistencias, un excelente partido para Paul George pero noté diferentes cosas que me llamaron muchísimo la atención la primera, una lesión muy curiosa que tuvo LeBron James que a partir de esa lesión no se le vio muy seguro en la pista parece que sí tenía un poquito de dolor y gracias a esa lesión LeBron James prefirió permanecer sentado en la banca, ¿no? muchas personas no habían entendido por qué hubo ese descenso digamos lo de las ganas que estaban aportando Los Ángeles Lakers a partir de la mitad del tercer cuarto fue por esta lesión de LeBron James que prácticamente ya no volvió a jugar bien en el partido y gracias a eso no decidieron mejor no darle tanto trabajo a Anthony Davis lo sentaron también y metieron a jugadores de un rol un poquito más secundario si estoy seguro de algo es que Los Ángeles Lakers le toparon a todo a Los Ángeles Clippers incluso con su segunda squad en donde no se incluye ni a LeBron James ni a Anthony Davis y se incluye a Wesley Matthews, a Montrezl Harrell y a diferentes piezas que en verdad fueron muy importantes bueno, ayer vimos por fin el estreno de la temporada regular de THT de Tolon Horton Tucker y en verdad fue muy significativo para la franquicia porque en verdad estuvo muy potente el jugador para los 20 años que tiene y ese físico un poquito extraño que tiene el mismo la verdad desempeñó muy bien en el equipo y fue una pieza muy fundamental de hecho yo creo a mi parecer se desempeñó muchísimo Tolon Horton Tucker que Kyle Kuzma el día de ayer Kyle Kuzma tuvo por ahí dos tiros muy clavos digámoslo en el partido pero Tolon Horton Tucker tuvo esa destreza de poder meterse a la pintura y no le importó a quien lo estuviera defendiendo por parte de Los Ángeles Clippers esa quinta inicial estuvo monstruosa a incluir a Serge Ibaka la verdad Serge Ibaka estuvo haciendo pedazos los primeros dos cuartos pero a partir del tercer cuarto noté que no estaban dándole ese protagonismo ni a Serge Ibaka ni a Kawhi Leonard y todo se enfocó en Paul George esto puede tener diferentes consecuencias porque recordemos el año pasado todo comenzó igual y después que quisieron darle un rol un poquito más secundario a Paul George pues las cosas se fueron abajo porque Paul George está acostumbrado a ser digámoslo el que orquesta la jugada bueno fue un excelente partido por ahí ya el cuarto cuarto estuvo un poquito aburrido pero pues ya está la NBA por aquí y también de quien en verdad vimos una paliza fue por parte de Brooklyn Nets a Golden State Warriors en donde Kevin Durant está de vuelta y está como para temerle muchos jugadores que juegan en su posición y sobre todo es un excelente rival a que hay que derrotar pero bueno señores espero que les haya gustado el video del día de hoy ya saben Queens nos vemos en la próxima